... Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 Tubes. Acercar a ustedes la actualidad y el mundo profesional en nuestro objetivo. Hoy más que nunca y sobre todo por la situación, estamos volviendo nuevamente a esas medidas de normalidad y normalidad es el comienzo del curso escolar. Con incertidumbre, con un poco de preocupación y con todas las medidas que se están llevando a cabo. Pues bien, intentamos llevarles a ustedes, sobre todo desde el sector profesional, cuáles son las medidas y cuáles son muchas de las dudas que ustedes tienen. Para ello tenemos con nosotros como invitado a don Juan Viera Pérez, que es miembro del Comité Regional de Educación de Seguridad de Salud Laboral de Comisiones Obreras de la Federación de Enseñanza en Canarias. Muy buenas tardes, don Juan. Buenas tardes, saludos a todos los oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo en esta situación, una situación que hay mucha incertidumbre, mucha preocupación y mucho miedo también. Sí, la verdad que incluso hoy la sesión de hoy, el día de hoy, yo he estado hoy todo el día en el local nuestro, en primero de mayo, donde está la Federación de Enseñanza. Y bueno, hoy he respondido muchísimas preocupaciones de muchos padres, de algunos profesores, incluso algunos con posibles casos sospechosos de COVID ya. Y entonces, pues, ¿qué caso hay que hacer? ¿Por qué no saben qué hacer? Ante una situación ya de que tienen síntomas y entonces piden orientaciones de cara a la consejería, porque son profesores que han sido nombrados esta semana. Entonces, Juan, las medidas que se han llevado a cabo, la comunicación, después de que estalla esta pandemia, ¿cómo se han llevado los pasos? ¿Se han improvisado o todavía hay una ruta a seguir? Vamos a ver, a fecha de hoy, evidentemente, por lo menos tenemos, y aquí los tenemos encima de la mesa, una guía de medidas de prevención del COVID en los centros educativos de Canarias, que esto sale públicamente y se difunde el 1 y el 2 de septiembre. El protocolo de prevención de los centros educativos, la primera versión sale el 23 de julio, y nosotros, evidentemente, después del estado de alarma, ya estábamos trabajando en junio exigiendo a la Administración, en este caso desde Comisiones Obreras, la constitución de los comités insulares de Gran Canaria, porque en un estado de alarma y en un estado de una pandemia, que no se hayan reunido los comités de seguridad, cuando es un órgano paritario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y que todas las comunidades autónomas están obligadas a constituirlos para escuchar y para hacernos llegar estos documentos que se nos dan el 1 y el 2 de septiembre, cuando el curso está arrancando. Entonces, evidentemente, estos documentos costaron salir, sabíamos que había un borrador, por ejemplo, el del 23 de julio, fue modificado el 7 de septiembre del 2020 y el 8 de septiembre del 2020. Igual que el decreto de medidas sanitarias del Estado del Ministerio de Sanidad, el día a día de septiembre hay modificaciones en cuanto a los casos de riesgo del profesorado, en este caso, o cualquier trabajador de cualquier sector, y a fecha día de septiembre hay modificaciones. Estamos hablando de hace unos días y hay que estar actualizando todo ese tipo de medidas y es el Ministerio de Sanidad el que saca medidas y cambios que afectan a todos los trabajadores desde ya, automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que revisar los últimos cambios, el día a día, a lo que hay publicado ahora mismo, porque estos protocolos, algunos de ellos tienen que ser modificados, porque estamos hablando de casos sospechosos de COVID o posible caso ya comprobado de COVID después de los respectivos PCR. Por lo que hay respecto, echamos de menos que haya habido, por lo menos, conformado un comité con mucho tiempo de antelación. Fíjense que hemos tenido un tiempo de confinamiento donde se podía haber organizado en esa mesa que esté también, en este caso, los sindicatos, en este caso, Comisiones Obreras, para marcarlos para la metropología. Si no, no podríamos estar hablando de esperar al 1 de septiembre o esas modificaciones que se están llevando a cabo. Creo que ahí han faltado muchas piezas en esa mesa de trabajo para poder, entre todos, tener un lenguaje único de darle esa tranquilidad, por lo menos a los padres y madres y a los trabajadores. Exactamente, me han entendido perfectamente. Nosotros, en este caso, el estado de alarma, a partir de, estamos hablando, el 14, el 15 de mayo, que ya el gobierno anuncia el estado de alarma y todo el profesorado se atrinchera en sus centros, en sus casas, el viernes ese último, el viernes antes de, con lo que pueden coger, es decir, con sus ordenadores, con sus cosas personales, sus materiales y muchísimo material se queda en los centros educativos, incluso ordenadores y equipos informáticos, que luego ya no pueden ser retirados porque está todo el mundo en estado de alarma. A partir de ahí, la Federación de Enseñanza, Comisiones Obreras a nivel estatal, en este caso, estamos hablando, el día 20 de marzo nos ponemos a trabajar en un protocolo de seguridad de vuelta al comienzo de... O sea, ya primero era una primera fase, finalización del curso, porque, claro, después del estado de alarma, estábamos hablando de que el 25 de mayo podía haber una vuelta de los chicos a los centros educativos y en todas las comunidades estaba previsto el 25 de mayo. Andalucía es la primera comunidad que decide, primero, empezar las clases el 18 de mayo y, sobre la marcha, después de la reunión con los representantes sindicales del Comité de Seguridad de Andalucía, decide suspender las clases el 25 de mayo y seguir trabajando telemáticamente hasta final de curso. Y luego ya empieza en un plan de desescalada, de comienzo de la nueva normalidad del 1 de septiembre. Ahí entramos en esa segunda fase. Y entonces ahí Canarias llegó tarde y mal, llegó tarde y mal. Y los comités de seguridad se constituyeron a principios de junio y este comité sectorial de educación que estábamos reivindicando, primero se tenían que constituir los comités insulares, que se constituyeron, ya digo, entre el 7, el 8 y el 9 de junio del 2020, y el comité regional, que es el máximo órgano de representación de los trabajadores dentro del sector educativo, en este caso el sector de la educación, se constituye el 1 de septiembre. Con lo cual, ya el 1 de septiembre no teníamos este documento de medidas preventivas y el protocolo con tres modificaciones, el 1, el 7 y el 8 de septiembre. Evidentemente, los centros, por ejemplo, la comunidad valenciana, el día 15 de julio, tiene el protocolo de medidas preventivas el 15 de julio y los directores en la comunidad valenciana estaban trabajando la vuelta a los centros. Es que necesitas tiempo, necesitabas saber el tema de las mascarillas. Por ejemplo, nosotros desde marzo del 2020, desde el estado de alarma, decidimos que los niños a partir de primeros, de niños mayores de 6 años, igual que en la opinión pública, en la sociedad, estaban las medidas sanitarias, sociales, que los chicos, los pequeños, tenían que tener mascarillas obligatorias, nosotros defendemos que en los centros tenían que tener mascarillas obligatorias. Pues Canarias decide, primero después de un cese de una consejera en mayo, luego hay un consejero que sigue en el gobierno, en otras funciones, es el nuevo consejero provisional y luego hay una tercera consejera. Pues el tema de la burbuja, nosotros no estamos de acuerdo, que en este caso infantil no es obligatorio la mascarilla, pero en primaria, después del 27 de agosto, de una conferencia sectorial donde está Canarias, se decide y se impone a las comunidades autónomas que todos los niños tienen que tener mascarillas. Ese es un cambio del 27 de agosto, el otro día, y Canarias quería poner a los niños metro y medio de distancia, en ratios 25, que es lo que denunciamos ahora mismo, que no estamos de acuerdo, las ratios están a 25 con distancia de metro y medio, y en algunos centros estamos hablando de 27 alumnos, donde la distancia es de 80 a 90 centímetros de pupitre a pupitre, con lo cual se están cumpliendo las medidas preventivas, y ya se está denunciando por algunas familias, y nosotros evidentemente, ese tema, estamos en ello ahora mismo con un informe de prevención de riesgos y de los servicios jurídicos. Pues mal me lo pinta. Sí, yo no quiero preocupar a los padres, evidentemente nosotros estamos de acuerdo con la presencialidad, lo que creemos es que estas medidas salieron tarde, ahora sí podemos decir que estos documentos no sirven, pero es que los documentos solo no nos protegen, hay una serie de medidas preventivas, las mascarillas son obligatorias para los trabajadores, la consejería no ha dado órdenes de que se les faciliten las mascarillas, hoy y ayer, los profesores están pidiendo mascarillas a los directores y dicen que no hay dinero, no hay presupuesto. Pero vamos a ver, a un trabajador, cualquier trabajador, cualquier trabajador de cualquier profesión, de cualquier empresa, hay que dotarlo de las medidas de seguridad, y hoy por hoy la mascarilla entra en una medida de protección. Sí, efectivamente, igual que los hospitales cuando empezó desgraciadamente en sanidad, los compañeros en sanidad han caído, amigos han caído, doctores, enfermeros, y cogió a todo el mundo con los... O sea, podemos decir los recortes anteriores, de gobiernos anteriores, y todo lo que ustedes quieran, pero es verdad que en este caso, los sanitarios estuvieron en primera línea, y ahora quienes están en primera línea son los docentes, maestros, maestras, profesores de secundaria, estamos en primera línea con los niños. Ayer me decía una compañera, dice, si supero esto, voy a estar inmune, porque en infantil, los niños se quitan la mascarilla, y me lo contaba, y dice, mira, dos niñas, de cuatro años, se bajan la mascarilla, y se dieron un beso, y un abrazo, y qué hago. O sea, eso, tú no controlas eso, en una ratio, que tienes 20 niños. ¿Lo intentas controlar? Pero se le va. Eso es impulsivo, todos los que hemos trabajado, yo he trabajado en infantil, en enseñanza secundaria, con adultos, y con los niños, lo que se les ocurre a los niños, no se les ocurre a nadie, ni a los propios padres. Entonces, tú estás sola, y en ese momento, espontáneamente, las emociones de los niños, nosotros no podemos controlar eso. Por muchos consejos, y los niños son obedientes, y le transmite ese mensaje a los críos, y ellos reciben ese mensaje, pero ellos deciden, que me abrazo, a mi mejor amiga, que no la veo, desde hace 8 meses, o 5 meses, o 6 meses, y eso... Es una acción, porque todavía estamos nosotros, con las medidas, lo que es de este tratamiento, el saludo, pero es que, claro, los mensajes ya no vienen, ahora resulta ser, que ya no podemos darnos el codo, cuando se ponía de moda, saludarnos a través del codo, es que, todavía, es que no tenemos claro, cuáles son las medidas, que tenemos que llevar a cabo. Comisiones Obreras, y la mayoría de los... Nosotros estamos por la presencialidad, porque lo que hemos sufrido, en este caso, los que hemos estado en el estado de alarma, el estado emocional de los trabajadores, trabajadores que son de riesgo, que es un tema, que hemos denunciado, 6.000 profesores de riesgo, han pedido, presentaron un documento, que la consejería le hizo llegar, y de los 6.000, pues, entre 30 a 40, están de baja, en este momento. Nosotros, en el día del comité regional, del 1 de septiembre, yo exigí, que se revisaran, casi, más de un centenar, 200 profesores más, que entendíamos, que de nivel 1 de riesgo, pues, nivel 1 de riesgo, es ir a trabajar con la mascarilla, o los que te ponen, el tema es que no te los ponen, es decir, los centros, han comprado, con la dotación, del curso pasado, con otras partidas presupuestarias, porque a fecha de hoy, poquitos centros, los 1.500 euros, esos que prometió la consejería, bueno, los centros no se han gastado 1.500, se han gastado 3.000 y 4.000 euros, con lo cual, en compra de hidrogeles, medidas de seguridad, señaléticas, pantallas, mamparas, de seguridad en secretaría, para los equipos directivos, para los compañeros, de audición en lenguaje, con necesidades educativas, especiales, niños que saben que no controlamos las emociones, esos niños, los profesores tienen protección, incluso mono, puesto, y se lo han comprado ellos, y si el profesorado se ha comprado las mascarillas, mis compañeros se están comprando las mascarillas, en el centro, una FP2, y la van a comprar ellos, la consejería no ha facilitado, ni ha dado instrucción a los directores, que las mascarillas las debe poner la empresa, nosotros ese tema, lo tenemos encima de la mesa, hemos pedido una reunión urgente, al director general de personal, don Fidel Trujillo, que, que va a hacer con las mascarillas, porque no hay dinero, no tenemos, los directores están acorrolados, porque no tienen dinero para comprar mascarillas, han comprado mascarillas, para los niños que no las llevan, para los niños que se les cae, los niños que se les rompa, para el profesorado que se les caiga o se les pierda, se la dan, pero no, como una medida de seguridad, tal como establece la ley prevención de riesgo laboral, en el artículo 17.2, entonces, el profesorado tiene que exigir eso, este es el mensaje que quiero dar yo, el profesorado tiene que exigir por escrito, al director, el director del servicio de prevención de riesgo, y la consejería tiene que responder, porque si no tenemos los inspectores de trabajo, visitando los centros de trabajo. Pero es que, esto es el mundo al revés, cuando pedimos la colaboración, y es fundamental, de la comunidad educativa, de los profesionales, a través de, de los profesores, que son los que primen la línea, es que, lo que usted me está contando, don Juan, y lo que está escuchando nuestro televidente, es que, no se lo van a creer, esa situación de pedir que, que tengamos, las clases presenciales, y le estamos diciendo a los profesores, búsquese la vida, ha sido claro, nos hemos despreocupado, de la salud de los profesores. Yo lo primero que le he mandado, a muchos compañeros, que, afiliados a comisiones, o no afiliados, incluso me han llamado, te puedo consultar, y yo no soy afiliado, pero es que, no sé qué hacer, primero, protégete, cómprate, las mascarillas, las que puedas, unas pocas, y hasta ver cómo arrancamos, y cómo, la consejería asume esa responsabilidad, la consejería tiene que asumir esa responsabilidad. Están viniendo, muchísimos, ya no sólo los 6.000 profesores, que son de riesgo, que, de los cuales 40, para no equivocarme, le han dado la baja médica, hoy me llamaba una compañera, que le habían dado el informe, de baja médica, y, informe médico, de la empresa Quirón, Prevención, que es la empresa que han contratado, todo telemáticamente, por teléfono, o sea, no se han reunido con los trabajadores, y en todo telemáticamente, desde el estado de alarma, y sigue trabajando así, que tenía un informe, de teletrabajo, se lo entrega al director, el director le dice, de palabra, que le han dicho a la consejería, que no, que tiene que venir a trabajar, de palabra, de palabra, y yo le digo, no, que te lo dé por escrito, porque tú tienes un informe, de Quirón, y además, debes mandar una denuncia, a Quirón, de que el director, te sigue diciendo, que te lo dé por escrito, y eso hay que hacerlo, hay que denunciarlo, o sea, a mí me han dado un informe, de que tengo que trabajar telemáticamente, porque tengo unas patologías, tenemos, tres o cuatro patologías nuevas, que están en esta modificación, del 10 de septiembre, pues, yo no las tenía en junio, pero ahora las tengo, y si pasé de tres a cinco patologías, yo tengo, mi enfermedad, tiene que ser revisada, por el servicio de prevención de riesgo, en este caso, con un servicio de prevención externo, a la consejería, porque no tiene capacidad, la consejería tiene, creo que son cuatro técnicos, de prevención, que hemos presentado, en los últimos dos años, dos denuncias, donde nos han dado la razón, la inspección de trabajo, donde la consejería, tiene que poner técnicos de prevención, 15 técnicos, en toda Canaria, pues hay cuatro, en toda Canaria, imposible, porque, ¿quién tiene que supervisar, estos protocolos de seguridad? Los servicios de prevención y seguridad, no los directores de los centros, ni los responsables, de prevención, los coordinadores de prevención, que son, tienen una formación básica, yo era el responsable de prevención, de mi centro, el Colegio San Juan de Tel, me voy al sindicato, o los compañeros, me rescatan, para estar en funciones sindicales, soy técnico superior, de prevención, tengo una formación, yo sí, tengo esa responsabilidad, la puedo tener, la puedo asumir, pero, la mayoría de los coordinadores, no tienen formación, para decidir, que este protocolo está bien, ¿quiénes supervisan, estos protocolos, de la consejería del gobierno de Canaria? Los inspectores de educación, ¿quiénes son los inspectores de educación? Muy poquitos, tienen formación, para ser responsables, de que esto está bien, pues yo le puedo decir, a un inspector, como le pregunté el otro día, al inspector general, ¿usted me certifica, que están las medidas preventivas, en este aula, de metro y medio, cuando yo digo, que hay 80 centímetros, de mesa a mesa, y no se cumple la ratio? No te lo van a, el inspector, no te puede dar eso, por escrito, porque no está, no está acreditado, para certificar eso, pero los inspectores, son los que están dando, el visto bueno el protocolo, por lo tanto, esas situaciones, de ratios, por encima de 25 alumnos, infantil primaria, hay que denunciar. Pero, ¿en qué situación, está un director, que está dando, el visto bueno el protocolo, y haga cualquier caso, brote, o demás, y se le pida después, la responsabilidad, por no seguir el protocolo? Evidentemente, hay un caso, salió en televisión, hace dos días, en un instituto, el equipo directivo, ante una existencia, por ejemplo, aquí, yo estuve el día 7, en el sur, en San Martín, Tierrajana, donde los directores, tenían grupos, por encima de 25, ellos tienen que pedir, a la consejería, un profesor de más, porque esa ratio, te baja a 20, con un profesor de más, consigue, en secundaria, hemos conseguido bajar, ratios de 30 a 15, y se han nombrado, 1500 profesores, el primer día, de nombramiento, después se han nombrado, otros 250, antes de ayer, otros 200 profesores, en secundaria, las listas, prácticamente, se han movido, de forma, gente que no pensaba, trabajar nunca, están trabajando, a fecha de hoy, en secundaria, o sea, ahí sí se han cumplido, las ratios, y estamos de acuerdo, porque eso es lo que nosotros, denunciábamos, y lo que exigimos, a nivel de toda España, a nivel de, pero en infantil primaria, en Canarias, hay centros que se cumplen, la ratio, en Ginama, se está cumpliendo, la ratio, la mayoría de los centros, están sobre 20, o menos de 20, pero por ejemplo, aquí en Telde, hay centros que están, a 25, y no caben los 25, dentro de un aula, con las medidas, que tienen ahora mismo, tendrían que salir, al pasillo, pero que pusieron, la burbuja, la burbuja es que, primordialmente, si hay, esos niños de convivencia, el tutor, esos niños, se respetan, las distancias del metro y medio, pero que el metro y medio, no se respeta, lo mismo está, a un metro diez, o a 80 centímetros, como ha ocurrido, en algunos centros de la zona, pues vamos a ver, ahí donde está la responsabilidad, de los directores, exigirle, a la consejería, que yo, en este grupo de quinto, no tengo las medidas de seguridad, como lo tanto, necesito un profesor de apoyo, ese profesor de apoyo, me permite bajar la ratio, a 20, o a 18, o a 15, que es, como en el resto del estado, en algunos sitios se ha hecho, invirtiendo dinero en educación, el tema es que, este gobierno, desde el 25 de mayo, el presidente dijo, las ratios a 15, máximo 20, y todos los niños con mascarilla, el 25 de mayo, lo dijo el presidente del gobierno, eso no se ha cumplido, en todas las comunidades, porque cuando, las transferencias son dadas, las transferencias, las tienen las comunidades autónomas, en educación, cada comunidad, cada comunidad, ha tenido que decir, apelluga tú con lo que tengas, y pon dinero, más los 2.000 millones, que ha dado el gobierno del estado, ese dinero, de los 2.000 millones, es el que está llegando ahora, de los 1.500 euros, que le han dado los centros, para comprar material, que ya se lo han gastado, que no le da los 1.500, que tiene un montón de facturas, a los proveedores, esperando para cobrar, dentro de 15, o 20, o un mes, o dos, o tres meses más, efectivamente, esa es la situación, entonces, Juan, nos vamos a ir a unos minutos, de publicidad, y volvemos nuevamente, con todos ustedes, porque hay que seguir, llevando a cabo, esa información, que usted demanda, sobre la situación, en los centros escolares, y de los profesionales, que están, en primera línea, fíjese, por donde, como lo ha dicho Juan, y es preocupante, de esos profesionales, nos ponemos en ese lugar, porque los profesores, también son padres y madres, y cuando tienen, esa patología, esas enfermedades, que podemos decir, oye, que somos de riesgo, que Dios no quiera, que me pase algo, y no podemos estar jugando, con la salud, y la verdad, que a mí me preocupa, cuando, por parte, de la propia administración, se despreocupa, por la salud, de nuestros profesionales, y sobre todo, de nuestros profesores, y profesoras, y eso es preocupante, pero, seguiremos con ustedes, después de la publicidad.